Ustedes votaron masivamente y la suerte, señores, está echada. Ha llegado el momento de la verdad. En mis manos tengo el sobre con los resultados de sus votos. La primera concursante que no pasa a la gran final por decisión de ustedes, el público, y que debe abandonar la competencia inmediatamente, eres tú. Eres tú, Jackie. Lamentablemente, eso quiere decir que aquí termina tu paso por nuestra belleza latina, Jackie. Te damos de verdad que las gracias por habernos brindado tu talento. Fuiste una gran concursante y te deseamos la mayor de las suertes. Y para que veas, Jackie, te invito a que veas todo lo que has logrado. Aquí está. La chica que se convierte en una semifinalista eres tú. Jackie. Yo creo que la Jackie que llegó a nuestra belleza latina fue una persona que venía muy segura de sí misma, pero al pisar el set, todas sus inseguridades y sus miedos llegaron como un balde de agua fría. Entonces, fue como todo este proceso de trabajar en mí misma, en creer más en mí y en creer que puedo ser capaz de lograr grandes cosas. Tú eres muy importante y vas a lograr todo lo que te propongas. Muchas veces me han cerrado las puertas, me han dicho que no por cuestión de mi físico. Esa niña es muy bella, pero tiene que ponerse a dieta porque puede sorprender. Ese comentario habla más de ellos que de mí. Ellos no se aceptan, yo sí me acepto. Entonces, mi principal foco era venir y demostrar que tengo el talento, hacer las cosas bien. Jackie, de todas, eres para mí la que mejor lo ha hecho. Yo creo que de mis retos favoritos, el que más me disfruté fue el de la pasarela. Los concursos de belleza cobraron fama mundial. Te ves bellísima. Divina. Te ves increíble. Mucho estilo, querido. Divina. Muchas gracias. Impresionaste a todos. Mi paso por nuestra belleza latina ha sido lo más bonito que he tenido en la vida y una experiencia que no creo que pueda comparar con alguna otra cosa que me haya pasado. Muchísimas gracias, Jackie, como siempre. Primero te voy a dar un abrazo. Tengo que darte un abracito rapidito. Ven para acá y decirte que considero que eres una muchacha muy, muy, muy talentosa y tienes algo que ni la mejor escuela da. Y eso es Ángel. Y estoy 100% segura que vas a lograr muchas cosas en tu vida. Te invito, por favor, Jackie, a hacer la pasarela de nuestra belleza latina por última vez con este gran aplauso que te mereces, Jackie. Gracias por habernos brindado tu talento. Gracias. Gracias.